Este, este, pues, pues es un vecino cercano nada más, o sea que tenemos escuela con ellos. Yo siento algo muy ambivalente por los Estados Unidos porque los desprecio y los odio con todo mi odio, pero al mismo tiempo también me han traído mucho placer en la vida, ¿no? Yo reconozco también que mi vida no sería tan, tan gozosa si no existieran todas las sartas de tonterías que los gringos nos han inculcado, pero que, bueno, finalmente nos producen un placer efímero y superficial. Yo siempre digo, hijo, lojalá que ya destruyan los Estados Unidos, pero hasta después que los delfines ganan el supertazón, pues con esa frase expreso exactamente lo que quiero, pues sí. Es un gran país, la verdad. Pues yo respeto las opiniones de todas las gentes, ¿no? Pero pues cada quien es como, como le va en la feria, ¿no? ¡Suscríbete al canal! 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 Es la forma que se portraya en televisión y media, más probablemente en televisión. Yo solo he oído que los criminales de aquí pueden ir a México y no ir a extraditarme de América. Escaped. Escaped? Escaped. ¿Por qué? ¿Por qué? Tras la bordo, estás segura. ¿Cómo se puede llegar a la sociedad? Tu dinero no es tan bien ahí. Me parece que, en realidad, comparando con los Estados Unidos o México, ¿por qué alguien podría ir a México? ¿Qué es lo que se llama un mexicano sin un caer de agua? Unemployed. Bueno, podemos seguir. ¿Es suficiente? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.